Te diré algo que quizás ya sabes. Para tener éxito en la vida, primero debes creer que puedes tenerlo. Debes poner énfasis de preparar cuerpo y mente para avanzar eficientemente hacia un objetivo. El concepto de éxito solo tiene sentido si existe una idea de fracaso a la cual podamos contraponer. El fracaso vendría a ser algo así como el condimento que le da su sabor al éxito. Excelencia no es un acto, es un hábito. Y al igual que la virtud, debemos tomarlas como algo que debe formar parte del día a día de las personas. Más que estar repartido a lo largo de nuestras vidas como si se tratase de un elemento inusual. Recuerden que ninguna obra ha sido creada por un artista perezoso. Si no luchas por lo que quieres, no te lamentes por lo que pierdes. Porque si no eres capaz de sacrificarte para lograr tus sueños, no tienes nada que reprenderte a la existencia. Así que echa tu cobardía a un lado y ponte a trabajar en tus sueños ahora. Gracias. 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 Gracias.